Como dije, esto va a llegar hace un tiempo, pero yo quiero tener una novia que me ame. Todos sabemos, mi gente, que Leticia Calderón ha sido madre y padre de sus dos hijos, dado a los escándalos y también a la cárcel que Juan Collado, el padre de sus hijos, tuvo que pasar. Hablamos con la actriz que de vuelta de unas merecidas vacaciones, nos enteramos que al parecer su hijo, Luciano, ya tiene novia. ¡Vamos a ver! Leticia Calderón regresó de unas vacaciones en Mazatlán con su hijo, Luciano, y ahí el jovencito confesó que tenía novia, pero el romance no funcionó. Bueno, tenía novia, pero tenía otro novio, pero... Pero es que yo tengo que mirar hacia adelante y tengo que... Bueno, como quisiera tener una mujer que me ame como yo. El joven ya sabe muy bien lo que quiere. Como dije, esto va a llegar hace un tiempo, pero yo quiero tener una novia que me ame, que me respete, aunque sea de mi físico, aunque tenga una discapacidad, espero que me acepte tal y como soy. Gracias. Aprovechamos para preguntarle a Luciano si tiene comunicación con su papá. ¿Has hablado con papá? Bueno, hasta ahorita no me he marcado, pero a veces me he marcado y hasta ahorita no. Por último, le preguntamos a Leticia si no está pensando hacer un reality con su vida diaria, como han hecho otros famosos del espectáculo. No, no, yo creo que... Bueno, yo no, particularmente yo no. Creo que a veces sí me dan ganas de mostrarles exactamente mi día a día, mi minuto a minuto, pero creo que con lo que les platico, con lo que les muestro, es más que suficiente. También creo tener derecho a una privacidad. Sé que somos personas públicas, pero hay veces que sí, también grito por mi privacidad y por estar con mis hijos, con mi tiempo para ellos. No quiero pasar por grosera, pero hay veces que sí quisiera estar con ellos. Imagínate. Qué belleza de mujer. Qué manejo el de su hijo, hermoso. Hermoso, me encanta. Y de acuerdo con Leticia Calderón, que yo creo que con las redes sociales, yo me he dado cuenta de lo importante que es la privacidad. Porque ves un lado de tanta gente que primero tú no sabías y que no te gusta, o segundo, que quisieras decirle, ¿para qué pusiste eso? Yo creo que ni te añade a tu vida, ni te ayuda, ni te da nada. Entonces, yo creo que sí, que a veces uno... Que como yo está enfrente a cámara y lo hacen, uno juzga, pero todo el mundo vivimos lo mismo. Todo está en un reality show, exactamente. Hay encontronazos, hay peleas, hay comportamientos que no son aceptables y de repente tú dices, wow, mala mía, más adelante... Pero ya queda ahí registrado, o sea, para hacer un reality... Y con la familia hay de todo, pero imagínate. Sí, sí, sí. Puede traer... Pero bueno, para Leti, mi amor, mi respeto, mi admiración de cómo has criado a esos dos niños solas y los has sacado adelante. Y muy bien. Con mucho amor, que es lo principal. Y a Luciano, mi amor, ahí te llegará tu novia, no te preocupes. Cuando menos te lo espere, Luciano. El día que menos lo imagines. Vamos a una pausa y regresamos en solamente un minuto con más del Gordo y la Flaca. Gordo, te extraño. Te veo un ratito en el aeropuerto. Gordo, te extraño.